Yo desde siempre, de chiquitita, quería osear stream, me ha gustado mucho el teatro, entonces en la universidad hicimos un grupo, los compañeros de teatro, y cuando yo empezaba a dar clases particulares, le contaba a los niños mi experiencia, entonces ellos empezaron a coger el gusanillo, ay pues yo quiero irme contigo, vamos a hacer un grupo, no sé qué, y yo me pregunté aquí cómo se podía participar porque al principio eran grupos de colegio, entonces hablé con el directo del colegio, yo era del poeta Salvador Rueda, le dije que si podíamos participar con su nombre, dijo que sí, entonces participamos como antiguos alumnos del colegio, a los años siguientes ya el AMPA nos daba su nombre y participamos con el nombre hasta que ya se amplió la cosa y podíamos presentar asociaciones, entonces hice una asociación, teatro de caramelo y con el grupo tela de araña pues ya nos fuimos representando desde el 2005 hasta 15 años después. No tengo ninguna obra en concreto favorita, lo que pasa que tal y como empezamos y como fue la obra, nosotros éramos un grupo muy pequeñito y las obras tenía que buscarla con pocos personajes, o si había muchos personajes pues ya hacía yo cuenta de que hiciera yo varios, entonces nosotros hacíamos, yo siempre pensaba en el público y cuando hacíamos varias obras cortitas, yo hacía entreactos para que la gente no se aburriese mientras que estábamos cambiando el decorado y entonces me quedo con sangre gorda y el agua milagrosa porque los personajes que yo hacía eran completamente diferentes uno del otro y la gente se divirtió mucho, después me quedo con otra, mi tío era el que me hacía los decorados, yo le decía hazme una farola y yo tenía una farola en el escenario, yo le decía quiero una cocina y tuve una cocina en el escenario con muebles casi de verdad y me quedo con, no me acuerdo de la obra de teatro, sé que era la de la gallina, otro regreso de Ultratumba porque fue la última en la que él me ayudó y la tengo como con mucho cariño esa obra y como la mejor de la mejor del grupo, la que estábamos orgullosa de cómo salió, las críticas que tuvo, el público que le encantó, aparte que no salió bien, fue vamos a contar mentiras porque ahí era muy difícil porque salían muchísimos personajes, solo éramos cuatro y aparecían ocho o nueve personajes y pudimos hacerlos todos, aparecían personajes que a lo mejor estaban debajo del sofá pero de pronto aparecían y estaban detrás de la puerta porque hicimos muñecos como si fuésemos nosotros mismos, entonces esa obra como que fue muy impactante para la gente y esas del todo las que me quedo con mejor sabor de boca. Como ya he dicho, yo desde chiquitita siempre he querido ser actriz, soy muy payasa y soy muy cómica, entonces desde chica siempre lo he querido, después los derroteros me han llevado por otro lado para ser profesora, pero de siempre lo he querido, entonces la muestra me sirvió para quitarme ese gusanillo, el gusanillo de buscar la obra, el gusanillo de ensayar la obra, de que no nos sale, no nos sale, vamos a hacerlo ahora que nos tenemos que poner, el decorado, el vestuario, todos los minutos antes de la obra, yo sé que los actores muchos lo pasan mal, pero a mí ese nerviosismo de antes de empezar la obra, yo lo echo de menos, entonces la muestra me ayudó a tener eso que no tenía, entonces pues, y ahora lo echo de menos porque por circunstancias no puedo, pero... Yo con cinco o seis años en el colegio, los profesores, ellos hicieron una obra de teatro para los alumnos, entonces estaba, mi profesor era el cazador, la profesora era el lobo, la otra era caperucita, y entonces yo a ver que eran personas reales, que yo conocía, pero que estaban haciendo otra cosa diferente, y dije, esto mola, esto me gusta, esto es, y yo era muy chiquitilla, yo era un renacuajo, y yo ya desde entonces yo dije, yo quiero ser actriz, es una obra que no era de actores profesionales ni nada, pero esa fue la que a mí más me impactó, y más me, yo dije, yo quiero ser como ellos, yo quiero hacer esto. Tengo que poner antecedentes, nuestras obras siempre han sido de humor, ¿vale? Porque yo siempre he buscado que el espectador se ría y que salga bien, ¿vale? Que salga, aunque la hayamos hecho mal, pero que diga, me lo he pasado bien. Entonces yo siempre he buscado obras de risa, entonces mi referente no puede ser otro que una actriz cómica, Lina Morgan, me encanta, porque es capaz de, sin palabras, hacer reír, con un gesto, con una mirada, con un movimiento, con un gesto en la cara, con una mueca, entonces sé que hay actores muy buenos en España, en el mundo mundial, pero a mí me encanta esa mujer. Como ya he dicho, nuestras obras son de risa y de humor, entonces obras que, frases que yo usase a lo largo de la vida no he, no he usado muchas, a lo mejor cualquier tontería que suelte, suelto una patocha, pero que no tiene sentido, así que yo no pueda quedarme con ninguna, no, no hay ninguna frase, así que... Que siga la muestra, que siga la muestra porque sirve tanto para el espectador que está viendo obras, para los niños que empiezan, para niños tímidos, que salen al escenario y a lo mejor el público dice, ¡Oh, qué bien la he hecho! A lo mejor a ese niño le cuesta la vida hablar, o a ese niño esta manera, una manera de expresarse, de abrirse, de mostrarse a los demás. Yo tengo un, en el instituto donde yo trabajo, tengo un grupo de teatro y tengo niños con educación, de aula específica, educación especial, y es interactivo, hay niños de primero, de segundo, tercero, de cuarto, y la manera en la que los niños eso lo demuestran y los demás lo respetan, y los demás, es una manera de, no sé, el teatro es una manera de acercar también la cultura, personas que no pueden leer o no sepan interpretar los textos, como es una manera de acercarlo y es diferente, es divertido, hay obras trágicas que también tienen sentimiento y tienen mensajes, es una manera, yo lo veo siempre como lo más cercano para traer la literatura al pueblo.